Amigos y amigas, saludos, bendiciones, deseo de todo corazón en donde quiera que te encuentres o se encuentren, estén bien. Pues, ¿qué les diré? Esto se está prolongando. A nosotros nos dio la noticia la escuela de nuestros hijos que esto va a alargarse casi a finales del mes de abril. ¿Verdad? Entonces, wow, estamos sorprendidos, al igual que ustedes, ¿verdad? Por todo esto. Yo tengo 20 años en los Estados Unidos y yo jamás en mi vida había visto que esto sucediera. ¿Verdad? Viví lo del 2001 con lo de las Torres Gemelas y después el 2007-2008 con la recesión y esto del 2020 con un virus mundial, ¿verdad? Que literalmente nos paró y ha parado el mundo. Ojalá que te encuentres bien, pero quiero platicarles lo siguiente. Miren, la realidad es que muchos de los que estamos pasando esto, primeramente Dios, quizá no nos vamos a enfermar del coronavirus, ¿verdad? Pero sí, ya estamos siendo afectados por la cuestión financiera, ¿verdad? Ya yo voy para... Este va a ser mi tercer fin de semana que estoy parado. A mí me cancelaron mis bodas, mis quinceañeras o me las pospusieron para meses futuros, ¿verdad? Los eventos que teníamos como el Charro y la Mayrita, ya ven que damos así platiquillas, ¿verdad? En diferentes lugares también nos los cancelaron por completo. Y este... Yo quería platicarles lo siguiente que me acaba de suceder. Compartan para que otras personas puedan ver esto. Hace un mes Mayrita estaba en el dentista y frente al dentista vi un dealer, ¿verdad? Con camionetas preciosas, ¿verdad? Así es que dije, voy a meterme ahí, voy a sacar un mensaje positivo. Me metí a este dealer, ¿verdad? Y ese video que les estoy platicando, lo acabo de postear, está allá abajo, ¿verdad? Este... Y detrás de mí había una camioneta muy chula, nueva, de sesenta mil, setenta mil dólares. Y les dije así a ustedes, dejen de poner su dinero a aquellas cosas que bajan de valor, ¿verdad? De ahorren, compren una casita, inviertan en algo, ¿verdad? Sean sabios cómo manejan su dinero. Y parece, queridos, como que les menté la madre. A muchos de ustedes, ¿verdad? Parece como que dije algo malo. Muchos comentarios negativos. ¿Y a ti qué te importa? Muchos me dijeron cosas feas, no me bajaron de pen, ¿verdad? Pero hubo un cuate que me dijo, ¿y a ti qué te importa, pinche charrito? ¿Verdad? Mira, me acabo de comprar esta camioneta y me puso la foto en los comentarios. Y si tengo pa' pagarla, ¿verdad? Este... ¿A ti qué? Bueno, dije yo, está bueno. Recibí un email hace unos días y el encabezado decía, perdóname, charrito. ¿Saben quién me estaba pidiendo perdón? ¿Saben quién es? Este amigo, el que literalmente me rayó y me maltrató y me dijo, charrito, el día que tú hiciste ese video yo había comprado esa camioneta y mira, un mes después se vino esto, ¿verdad? El coronavirus. Este... Ahí, frente a mi Porsche, tengo una camioneta de 65 mil dólares y no tengo trabajo. Era cocinero, ¿verdad? O trabaja de cocinero. Me platicaba el muchacho de una cadena de restaurantes populares y él era como que el jefecillo. Pero, pues, los restaurantes literalmente se acabaron, ¿verdad? Bueno, no se acabaron, ¿verdad? Pero están ahorita parados. Y me dijo, charrito, perdóname. Amigos, yo sé que hay muchas cosas que a veces se las doy muy atinadas y otras cosas no tan atinadas, ¿verdad? Este... Pues no, no siempre tengo la razón ni soy perfecto. Pero creo que en esta, mis amigos, sí me tienen que dar la razón. Porque yo vengo predicando y vengo hablándoles. Ay, amigos, ahorren, hagan sacrificios, esfuércense. Quiero platicarles que la historia tiende a repetirse. Cada 100 años viene una calamidad así. La recesión sucede en cada 10, cada 20 años, ¿verdad? Y yo creo que si salimos de esta, amigos, que vamos a salir con el favor de Dios, ojalá que salgas inteligente y salga sabio y que esto del coronavirus te pueda dejar algo positivo. Mira, voy a concluir platicándote esta historia. Hace muchos, muchos miles de años había una gran nación, tan poderosa como los Estados Unidos de América. Su presidente se llamaba el faraón y su vicepresidente era un morro de aproximadamente 30 años de mi edad que se llamaba José. Y el faraón tuvo un sueño, ¿verdad? Donde había siete vacas gordas y después siete vacas flacas que vinieron y se tragaron a las gordas. Y aquel desesperado le preguntó a su vicepresidente, este muchacho de 30 años llamado José, mira, ¿qué está sucediendo? Mira, soñé con esto. Y José le dijo, mira, déjame oro, déjame hablo con Dios y te voy a dar una respuesta. Resulta que José le dice al faraón, mira, van a venir siete años muy buenos de prosperidad, pero después de siete años van a venir otros siete años de mucha escasez, de mucha calamidad. ¿Qué hacemos? Le preguntó Donald Trump, alias el presidente faraón. ¿Qué hacemos? Le dijo a José. Tranquilo, le dijo, no os preocupéis, no te preocupes. Entonces, metámosle a la tierra, cosechemos, construyamos grandes graneros faraón y después de siete años vamos a hacer negocio porque otras naciones van a venir a comprarnos y nosotros nos vamos a enriquecer y nuestro pueblo va a estar bien. Así lo hicieron, queridos amigos. Sí, y es una historia muy bonita porque literalmente la sabiduría de un morro de 30 años que se llamó José salvó a su nación y quizás salvó a otras naciones, amigos, ¿verdad? Aprende de esto. Llena tus graneros. Ahorra tu dinerito. Si puedes manejar un carro viejito que aún te lleva del punto A al punto B, ¿para qué quieres uno nuevo? Sigo con lo mismo. Invierta su dinerito en aquellas cosas, amigo, que le van a dar una ganancia. Pues, ¿a qué venimos a los Estados Unidos, amigos? ¿A jugar naipe? ¿A estar en los casinos? ¿A qué venimos, amigos? Ahorita que no hay trabajo, las familias desesperadas, amigos, me está doliendo. A mí me duele, amigos. Yo sé que hay familias, amigos, que no tienen para la renta ni para la comida y ya no están pagando ni siquiera los carros, amigos, porque no planearon. Yo sé, amigos, con el favor de Dios, que esto se va a levantar. Y cuando vengan las siete vacas gordas y los años prósperos a tu vida, ¿sabes qué vas a hacer? Sé sabio. Si vas a vacacionar, sí vacaciona, pero no te tires a matar. Guarda tu dinerito. Cuando venga un buen chequesazo, amigos, pues, sí, lleva a tu familia a comer por ahí, amigo, pero no te atasques en el mall comprando ropa. Sé sabio. Porque esto en algún momento nos va a volver a suceder. Y ojalá que para la próxima vez, querido, a ti y a mí nos agarre un poquito más preparados. Alguien me dijo, Eric, que te ves tranquilo, te ves sereno. Y les dije, sí, pues, porque confío en Dios, ¿verdad? Estamos completamente confiados en el Señor, pero también tenemos unos centavos guardados. Tres semanas, amigos, este próximo fin sin trabajar. Y bendito Dios que tenemos unos ahorritos. Bendito Dios que escuché el consejo de un hombre mayor que yo que me dijo, mira, Eric, porque estamos levantando nuestra casa, ¿verdad? Y me dijo, Eric, mira, para de construir y mejor haz tus taxis para ver si vas a tenerle que pagar al gobierno, ¿verdad? Al IRS o los impuestos, pues. Y así lo hice, amigo, y pum, se vino esto. Qué bueno que paré, amigos, la construcción, porque tengo una reservita, tengo un dinerito ahorrado, aprendamos de esto, mis amigos. Quizá no todo lo que digo, no todo lo que les explico, les convenga, ¿verdad? O les guste. Pero yo creo que este consejo sí está muy sabio, amigos. Yo sé que me están viendo de todo el mundo, ¿verdad? Este, pero si tú estás en los Estados Unidos y tienes la bendición de estar aquí, sé inteligente. En lugar de pagar un departamento de dos mil dólares, vete a uno más viejito, quizá en un barrio fellito, no te van a robar, ni te van a matar, y paga quizá ochocientos y ahorrate el resto. Yo sé algunas personas que no pueden comprar un carro cash, pero no te metas en uno de cuarenta mil, de treinta mil dólares. Si vas a financiar, pues si no puedes pagar un efectivo, cómprate un carrito usado, un jondita en siete mil dolaritos. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Haz sacrificios. Cuando tú haces sacrificios, te va a doler a la familia, duele, mi amor, no vamos a ir a comer, no vamos a comprar tanto en la calle, vamos a reciclar la ropita, amigos. Sí duele por algunos años, pero después viene la bendición, amigos. Como dijo Dave Ramsey, ¿verdad? En inglés, he said, live like no other, something like that, ¿verdad? So later you can live like no one, like no other, something like that, amigos. I know I speak English very well, very well. Lo que quiere decir en translation, ¿verdad? Es que hoy batállale, hoy batállale, hoy sacrificate, vive como pocos se atreven a vivir, ¿verdad? Porque el día de mañana vas a vivir como pocos pueden vivir. Mayra y este servidor, amigos, no somos ricos. Mucha gente piensa que somos ricos y que las redes sociales, ¿no, amigos? No. Esto de las redes sociales nos acaba de pasar hace dos años que ustedes nos conocen, que nos hicimos virales. La realidad es que en los años anteriores, amigos, hemos ganado, este, como la raza, ¿verdad? Pero hemos sido sabios, amigos. Y ha tenido una mujer que se ha fajado conmigo y que me ha apoyado, que nos hemos unido como matrimonio para planear, para ver el futuro, para ver más allá. Deje de compartir con sus familiares que compran cada cuatro o cinco años carros nuevos y andan comprando plasmas nuevas y todos los chiquillos tienen tabletas y tienen Netflix, tienen Prime Time y tienen Disney Channel y que juela, ¿verdad? Deje de competir con ellos, amigos, y corran su propia carrera con tu familia, con tu esposa. El día de mañana van a tener resultados diferentes. ¿Vamos a salir de esto? Yes. Yo creo que sí. Yo creo que Dios nos va a sacar victoriosos. No pierdan la fe. Todo va a estar bien. Si tú hoy estás batallando con tus finanzas, ¿verdad? Ojalá que este consejo lo guardes para siempre en tu corazón, ¿sí? Y que del coronavirus tú el día de mañana puedas decir, oh, señor, ¿verdad? De algo malo salió algo bueno porque ya pagué mi casita o ya compré mi casita, ¿verdad? Amigos, estoy adentro de una camioneta Tundra con 267,000 millas. ¿Verdad? Miren, la voy a encender. Ahí está. Ven, tranquilita. 242,000 tiene mi Tundra. Tengo 11 años este, con ella y pagadita. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué me endeudaba, amigos? Ahora con esto del coronavirus. Dios los bendiga, amigos. Dios los guarde. Los quiero mucho, amigos, y perdónenme si a veces les digo cosas tontas o lo que sea, amigos. Nunca es mi intención ofender a nadie. Solamente, solamente me gustaría pues seguirles ayudando. Bye, amigos. Si le ganas. Listen to me. Bye.